La elección de una carrera universitaria es la decisión más importante para quienes desean continuar estudiando al concluir la preparatoria. Sí, medicina. Sí, desde que tengo como 10 años quiero ser doctora. Pues entre ingeniería civil o algo que tenga que ver con comunicación. Créame, ahorita no sé en qué. Todavía no. Pues yo tengo dos, está entre economía y algo que tenga que ver con derecho, pero todavía no sé bien cuál entre esas dos. Lo que me interesa es una ingeniería civil. Hay quienes lo tienen muy claro, pero otros no. Muchos jóvenes terminan abandonando la universidad o cambiando de carrera. La recomendación es acudir con los expertos del área de orientación vocacional. En esa etapa o en esa edad traen muchos conflictos emocionales. Y eso hace que tomen una decisión de manera impulsiva o por las presiones de los padres o de los amigos. Lo que se ha probado es que a medida en que el alumno o los jóvenes toman decisiones informadas, el riesgo o el riesgo de que haya un... o simplemente es el que elijan una carrera que probablemente no les guste, eso se disminuye. Uno de los objetivos de la orientación vocacional es que los jóvenes conozcan las opciones que tienen y no se dejen llevar únicamente por las carreras tradicionales o las que están de moda. Lo que es trabajo social, psicología, comunicación, medicina, derecho, economía, administración, contabilidad. Pero nosotros necesitamos acercarles a los muchachos más información, sobre todo de las carreras nuevas. Ahorita como que está de moda por los jóvenes estudiar para chefs, es la carrera que les gusta, o psicología o comunicaciones. Actualmente en Baja California el campo laboral registra una tendencia industrial. Con necesidad de ingenieros, sin embargo un alto porcentaje de los jóvenes no eligen las carreras afines, a las matemáticas. Pienso que tiene mucho que ver con la forma en que se ha desarrollado por un lado el sistema educativo, en la que tendría que privilegiarse, por ejemplo, en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas. El apoyo, sin convertirse en una presión de los padres de familia, es fundamental para la decisión adecuada de la carrera universitaria. Con imágenes de Rafael Mafud, informó José Ibarra, en síntesis.